La cantante Dana Paola se tatuó en la cabeza, detrás de la oreja, pero ante la vista de muchos de sus fans resulta inexplicable. El texto está escrito en inglés con letra manuscrita. Dana Paola es una de las artistas que gustan de tatuarse, y aunque no tiene muchos, se ha hecho un nuevo que, según reporte en distintos portales de noticias, tiene un gran significado para ella, pero pocos le entienden. Y es que mientras la actriz se tatuó Patience, sus seguidores creyeron que la palabra era, Patito, tal como lo fue su apodo en la telenovela, Atrévete a soñar, la cual la llevó a la fama. Pensé que decía, Patito, ¿qué dice? No le entiendo, debiste tatuarte a Witta, al principio leí, patético, creí que decía Patito de Atrévete a soñar, fueron algunos de los comentarios que recibió la famosa tras publicar su tatuaje. Además, la famosa explicó el significado de su nuevo tatu, Trust the Await, Embrace the Uncertainty, Enjoy the Beauty Becoming, When Nothing is Certain Everything is Possible. Patience, confía en la espera, abraza la incertidumbre, disfruta de la belleza transformándose. Cuando nada es seguro, todo es posible. Paciencia. El personaje de Patito, ha sido uno de los más importantes en la vida de Dana Paola. Haberlo caracterizado le dio fama en México, Estados Unidos y otros países en donde se transmitió la telenovela, Atrévete a soñar. En esta nota. El personaje de Patito, ha sido uno de los más importantes en la vida de Dana Paola.